Música Una semana, ese es el tiempo que da la Asociación de Palmicultores del Sur, la Asociación de Desarrollo y demás organizaciones al gobierno para que empiece la intervención del dique que se ubica en el río Térraba. Precisamente este lunes se llevó a cabo una manifestación para solicitarle al presidente de la República, Carlos Alvarado, medidas urgentes porque temen perder sus fincas, la producción y hasta sus casas, ya que tienen años por luchar para que se realicen los trabajos. Para que el gobierno se interese y ojalá que la próxima semana ya esté trabajando aquí las grúas en ese río, si no, de lo contrario, dentro de 15 días vamos a hacer un cierre total, permanente y en forma definida del puente del río Térraba hasta no ver la maquinaria metida en el río. Esa es la situación que estamos advirtiendo al gobierno, no queremos llegar hasta esos extremos, pero si el gobierno no actúa, nos está obligando a actuar de esa forma. Pareciera que sí hay interés del gobierno y esperamos que así sea, de lo contrario no nos queda más que actuar de esa forma. Los dirigentes se reunieron el viernes con el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez y otros jerarcas, donde se habló del tema. Sin embargo, afirman que no pueden esperar más tiempo como lo solicitaron. No nos trajeron ninguna resolución completa, vinieron nada más a conocer las fracturas del DICI, que desde hace 10 meses les estamos solicitando que se reparen esas fracturas y hasta ahora, en vista de este movimiento, vinieron a conocer qué es lo que se está pidiendo, qué es la cuestión del DICI. Desgraciadamente están solicitando un tiempo muy largo, tres meses para hacernos esto. Más de 400 personas de diferentes organizaciones se unieron al movimiento. Hoy tenemos cerca de unas 400, 500 personas en este movimiento con participación de la Unión Cantonal de Asociaciones de Osa, Asociaciones de Desarrollo Integral de todo el Cantón de Osa. Tenemos gente de Cierpe, del Proyecto de la Ría, que también puede verse perjudicado y desaparecer por completo el pueblo hermano de Cierpe, porque esta ley lo que pretende es que dejar 200 metros de cada orilla del río, entonces esto afectaría completamente a la comunidad de Cierpe. También estamos peleando un precio justo en la palma, que hace cuatro años la Defensoría de los Habitantes le dio la autorización al MEI para que regulara el precio y no se ha hecho. En este momento hay palmeros que están perdiendo todo, propiedades, casas, que van a quedar en la calle y el gobierno no escucha. Entonces por eso hoy estamos manifestando. Y queremos que el gobierno se haga presente, no que nos sigan dando a todo el DICI. Por su parte, el alcalde Alberto Col de León dijo que el pueblo salió a la calle cansado a esperar una solución del gobierno. Como el último recurso que tiene ese cantón para que el gobierno lo escuche, utilizar el puente, utilizar esta vía que es internacional, que nosotros sabemos la importancia que tiene, pero que también se ha ido acorralando al pueblo a tomar este tipo de decisiones. La municipalidad apoya las exigencias que están dando las comunidades, porque ciertamente no se ha podido resolver el problema del DICI en el río Terra, en el río Balsal, en el río Cortés y en Palmar. Y eso es urgente. Estamos prontos a un invierno crudo y la reparación del DICI es urgente. También cuestionó las decisiones del gobierno que piden más tiempo a la población para la intervención del DICI. Cuando la bananera estuvo en este lugar, no había organización de las ciudades. Ellos manejaban el río y mantenían el DICI en buenas condiciones y además tenían los canales de irrigación, los tenían limpios. No aparecen 150 millones para hacer la limpieza de esto y el gobierno dice que le demos más tiempo. A mí me parece que lo que el pueblo está haciendo hoy es una medida desesperada, obligado por las circunstancias, indignado por tanta promesa que no se cumple. Otro de los puntos que les preocupa es el precio, pues afirman que la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio que debe regular el precio de la fruta de la palma, controlar las romanas de la industria con las que compran y otros mandatos en defensa de la situación de la crisis de los palmicultores, esto como fruto de las acciones de FECOPAL y ASO PASUR. Por ello, cansados de estas situaciones, se unieron este lunes junto con otras organizaciones. Además, se generó esta situación, una gran presa donde muchos conductores se vieron afectados por la manifestación. FECOPAL FECOPAL FECOPAL